¡Mereando! ¿A qué hora vas a estar? Si es posible ahora llamar Por favor contéstate, lo ruego Tus padres ya no están Ahora es que podemos hablar No aguanto más, me desespero Nuestro amor es así Tú vayas y yo aquí Yo muriendo por ti Dime qué hago con eso Nuestro amor es así Tú vayas y yo aquí Yo muriendo por ti Dime qué hago con eso Dime qué hago con eso No, 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 no Ya no aguanto más, ni un día más Esperando un momento en el que puedas amar ¿Cuándo acabará? ¿Qué más? No sé qué hacer, me consume esa soledad Esa soledad Esa soledad Nuestro amor es así Tú vayas y yo aquí Yo muriendo por ti Dime qué hago con eso Dime qué hago con eso Dime qué puedo hacer sin ti ¿Cómo le hago? Si me acostumbré a ti Mi amor te extraño Me escapa, te oíré Aquí yo lucharé Si aunque no quieran yo por ti Insistiré Nuestro amor es así Tú vayas y yo aquí Yo muriendo por ti Dime qué hago con eso Nuestro amor es así Tú vayas y yo aquí Yo muriendo por ti Dime qué hago con eso Dime qué hago con eso Oh, no, 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 no Más nada, más nada Esto es Progresivo Mambo King King of the Game Ingeniero Alex Calcola Progresivo ¡Gracias!